Conociendo a detalle las comunidades de este inhóspito estado, llegamos a la primera población del segundo municipio más grande en el territorio mexicano, Mulejé. Dado que su nombre en Cochimí era impronunciable para los españoles, el jesuita Juan de Ugarte lo llamó Mulejé. Significa en el dialecto de los Cochimí, Barranca Onda de la Cañada Blanca, es lo que significa. El río corre junto a este poblado y lo convierte en un oasis, donde las palmeras y la zona de Manglar le ganan terreno al desierto. Mulejé tiene características muy específicas, que son, tenemos el único río que es en la península de Baja California, tenemos oasis, tenemos desierto y mar. Por las tardes cuando cae el sol, los habitantes de este lugar hacen caminata a un costado del río, respirando la brisa llegan al mar hasta el viejo faro. Postrado en la colina, saluda a los pescadores y marinos que se anclan en las cálidas aguas del mar de Cortés. Los niños hacen velas suyas. Los habitantes de este poblado se caracterizan por la hospitalidad. Acostumbrados a la tranquilidad, sus calles reflejan el tesoro histórico de aquel pasado de piedra. Las construcciones son una fusión de arquitectura francesa y californiana. En lo alto está ubicada la vieja cárcel sin puertas, ahora museo. A principios del siglo XX, este museo fungió como cárcel recibiendo arreos peligrosos provenientes del sur. Su aislamiento les permitía darse el lujo de no contar con rejas y se les permitía a los reos salir a trabajar por las mañanas y retornar por la tarde. El edificio fue abandonado hace algunas décadas y hoy es un sitio de visita. Localizado en la zona norte, su río fluye al mar de Cortés. Mulek es uno de los pueblos más pintorescos de Baja California Sur. La abundancia de agua ha creado un oasis con flores tropicales y palmeras latileras. Los visitantes pueden disfrutar de la pesca, paseos en kayak, atravesando los manglares que están a la orilla del río. En lo alto aparece imponente una bella construcción de piedra. La misión de Santa Rosalía Fundada en 1702 por el padre Jesús Escalante, fue terminada en 1766, siendo la tercera en Baja California Sur. Se construyó de piedra en forma de L, que es lo que la caracteriza. Fue abandonada en el año de 1828 por la falta de población. Fue restaurada varias veces, pero nunca se cambió su aspecto original. Se conserva hasta nuestros días sin sufrir algún daño. Adentro se encuentra la estatua de Santa Rosalía y una campana, ambas del siglo XVIII. Era hija de los príncipes, de la descendencia del príncipe Carlos. Y ella decidió abandonar su familia y se fue a unas cuevas. Y ahí vivió el resto de su vida. Se alimentaba de raíces silvestres y de la palabra de Dios. Era lo único que le acompañaba. Quedó petrificada por el frío de las montañas. Y ahí la encontraron petrificada, congelada. Y la llevaron a la catedralia y pasó el resto del cuerpo mucho tiempo ahí, hasta que se descompuso, pero estuvo mucho tiempo así en petrificación. Es abogada de temblores, huracanes y situaciones muy complicadas, muy difíciles. La misión de Mulegé es la tercera misión de las Californias. La misión es una de las misiones de la ruta de misiones más completa en su estilo. Es original. La Virgen de Santa Rosalía de Mulegé es la patrona del pueblo. Y esto se celebra el día 4 de septiembre de cada año. Es una celebración muy bonita, donde hay actividades tanto religiosas como también del pueblo. La Virgen de Santa Rosalía de Mulegé llegó de Palermo, Italia. En su parte trasera se ubica un cerrito, el cual sirve como mirador con excelente panorámica del pueblo. La santa de esta misión representa la ayuda ante fenómenos naturales. En tiempos de huracán, habitantes de todo el municipio le piden paz y seguridad a esta santa. Unos metros adelante aparece el panteón misional, donde se encuentran los cuerpos de los padres que llevaron las riendas de la iglesia en un pasado lejano.